Bueno, se llama Kelvin Francisco Núñez Morel, pero si yo digo eso, nadie sabe quién es Kelvin Francisco. ¿Saben ustedes quién es Kelvin Francisco Núñez Morel? Chicos, ¿alguno de aquí sabe quién es Kelvin Francisco? No sabe. Pero si yo le digo que se llama Kanki, sí, el payaso, es él. Entonces, es una pena, había una sugerencia que daba a nivel carrosario de que no le llamáramos por el nombre del payaso, porque es verdad, porque le matan la ilusión a los niños, que no pongamos la imagen del payaso, que pongamos la imagen de él, no del payaso. El delito que se le imputa es un delito como persona, que aprovechándose de su rol de payaso, cometió unos actos desinestables. Entonces, ella dice algo, y a mí me parece que es verdad, que para los niños y niñas que tienen la ilusión, que ven, o sea, y le invito a los papás y a mamás, sobre todo de Santiago y de toda esa zona, porque para los niños esos son héroes, y están diciéndole que esa ilusión que ellos tienen es delictiva, es un delincuente. Entonces, vamos a ponerle el nombre, es verdad, vamos a llamarlo por su nombre. Claro que tengo que decir el nombre acá, de Canqui, porque si no, ustedes no me entienden. Pero no pondré fotografías ni imágenes del payaso como tal. Vamos a poner el nombre del hombre que hacía las veces de payaso. Y quiero aprovechar para saludar y felicitar el trabajo de Addis Burgos. Addis Burgos fue la persona que hizo una investigación sobre este accionar, y yo he visto que ha recibido unos ataques inmerecidos. O sea, hay gente que dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué atacar? He visto eso, y yo digo, pero ¿y por qué? Porque ella está cumpliendo con su trabajo, pero además, lo llamó a él. Si él hubiese querido opinar y decir, tuvo esa posibilidad, porque bueno, cuando se hace una investigación como la que ella hizo, que hay gente diciendo, y ya ahora mismo se suman tres querellas, gente que está opinando, que está manifestando una situación, siempre eso es muy delicado, todo el mundo lo sabe. Pero tú llamas a la persona y le dices, oye, fulano, están estas denuncias de ti. Lo normal que es, ven acá, mira, eso no es así, esta es la situación. O sea, tuvo esa posibilidad que no agotó. Entonces te dicen, bueno, pero que él tiene familia, y si le hacen la denuncia. Pero es que el problema no es el periodista que hace la denuncia. El problema no es el periodista que recibe la información y la va a conocer. El problema es el sujeto, pero entonces gente incluso que dice, sí, él tiene parte de responsabilidad, y que le llaman ahí su error. ¿Cómo que error? La agresión sexual no es un error, error. Error es que tú confunda un agua con un café cuando te lo estás bebiendo. Te una taza de agua, una taza de café, te bebiste el café y lo que cogiste fue el agua. Eso es un error. O que por echarle aceite de oliva a una cosa le echa aceite de otro tipo. O vaya a servir, vaya a echar aceite y coge el pote del vinagre. Y diga, carajo, es vinagre. Y yo le quiero echar aceite. O confundas el azúcar blanca con la sal. Que a gente que le pasa. Pero agresión sexualmente a un niño o a una niña en un mundo, nunca se le puede llamar error. Jamás. Eso no es error. Vamos a ver a este hombre. Me llama la atención que el cocodrilo, ahí toma la principalía. Él parecía casi a Ñeñeco. Como si fuera Ñeñeco que le están diciendo. Es lo que parecía. Pero bueno, ustedes juzguen por ustedes mismos. Vamos a ver lo que él decía. Cuando llegaba al aeropuerto, la policía ayer había dicho que él se había eludido, que había salido del país. Él dice, y se lo repite también el cocodrilo, que él estaba haciendo una diligencia. Vamos a ver lo que dijo este hombre, que encarnaba un ser apreciado por los niños. Sobre todo en Santiago. Yo quiero que sepa, porque yo sé que hay mucha gente que me quiere, que me apoya y que cree en mí también. Yo quiero que sepa que nadie me ha maltratado. Han dicho muchísimas cosas. Yo no he atentado con mi vida, ni mucho menos. Y quiero que mi familia lo sepa y que la gente que me ha seguido. Yo tengo hoy 37 años de edad y desde mis 12 estoy yo trabajando, formando mis personajes. Y quiero que sepan que no he atentado contra mi vida, ni que nadie me ha maltratado, ni muchas cosas de las que se dice. Pero ya en su momento hablaremos. Algo que se ha dicho es que había una red. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? No. Eso me preocupa bastante y a la vez también hasta me alivia un poco, porque yo no tengo nada que ver con eso. Y hay forma de demostrar, porque quien pudo haber hecho ese negocio, tienen que enviarle algún correo, algún video, algún celular. Entonces pueden que lo prueben. Yo estoy dispuesto a colaborar hasta el último momento y estoy consciente de que esa red no tiene nada que ver conmigo. ¿Cuándo sales del país, saliste por la situación o saliste a la emergencia? No, yo tenía compromiso. Yo tenía mi vuelo para regresar el jueves. Yo había ido y volví. Entonces salí a hacer unos trabajos de grabación y mi vuelo estaba para regresar al país el jueves. Entonces tenía que esperar a saber qué hacer y orientarme bien con lo que estaba pasando. Y decidí entonces cambiarlo para hoy. Yo mismo fui y viajé solo al aeropuerto y cambié mi vuelo. ¿En esta situación? Cuando saliste del país, saliste del país, repite, hace una diligencia. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, mi familia en este momento, mis hijos han sido muy afectados con esto. Mi madre, mis hermanos, mi padre, toda mi gente que me han estado apoyando. Muy bien. En tu mente, ¿Kanki está vivo o murió para ti? Mientras yo respire, Mientras yo respire, Kanki no está vivo. Mientras yo respire. Y bien febles, la cosa como es. Bueno, Kanki puede estar vivo, la imagen de Kanki. Incluso nosotros podemos dejar que esa imagen, en el corazón y en el alma de los niños esté. Pero el que va a ser procesado judicialmente no es Kanki. El que va a ser procesado judicialmente es la persona responsable. Kelvin Francisco Núñez Morel. Él es el que va a ser procesado. Pero ustedes vieron que era como si fuera Ñeñeco. Dictándole, sí, liando y dictándole a Ñeñeco. Virgen de la Alta Gracia. O sea, los periodistas, y esto no se ve desde el principio, los periodistas tratando de preguntar. Y era casi, era difícil. Entonces, por favor, es muy bueno para el lenguaje. Porque ahí, el lenguaje, como se dicen las cosas, es el inicio de la impunidad muchas veces. O de la legitimación de los comportamientos. Una gente que está en un pueblo, alejado, y que escucha que dice que agredir sexualmente a un niño es un error. Cree que ese es el tipo de errores que se puede cometer. A ver, tenemos que, eso era nuestro problema incluso con el lenguaje de la iglesia. Cuando habían sacerdotes pederastas, había obispos que llegaron a decir, ¿por qué incurrió en errores? No. La pederastia, el abuso sexual de un menor, la utilización sexual de un menor, nunca es un error. Cuando lo comete un adulto. Estamos hablando de agresión. Estamos hablando de un delito. O sea, entonces todos los análisis que dicen, ¿dónde estaban los padres de los niños? ¿Cómo inculpar a los papás? ¿Dónde estaban los padres de los niños? ¿Los padres son responsables? No. Si bien es cierto que hay un entorno, porque estas personas generalmente se aprovechan de seres que encuentran en cierta vulnerabilidad. Tienen acceso a menores, por la razón que sea, en este caso, su rol de payaso. Entonces, evidentemente, hay todo un entorno que se configura para hacer posible, porque esa persona la encuentra en un estado de vulnerabilidad, pero el delito es suyo. Usted es un adulto que abordó a un menor y abusó. ¿Le corresponderá a la justicia determinar lo que ocurrió? Se me llama la atención que quienes tienen ese discurso también te dicen por otro lado, no, pero realmente hay cierto nivel de responsabilidad, es lo que niega las redes. Entonces, él niega las redes, que hubiera una red, pero el otro dice, no, yo no he emitido jamás en mi vida. O sea, esa palabra no estaba ahí, no estaba. Yo niego las redes. Pero sí, entonces, cuando yo, a mí siempre eso me llama la atención. ¿Cómo puede ser que en una sociedad, a quien se cuestione es al periodista, ¿por qué la gente va donde los periodistas? ¿Va porque encuentra que si se pone en sintonía con un periodista, que si va a denunciar los medios de comunicación, va a encontrar la solidaridad de las demás personas y va a escuchar el oído de las autoridades? Lo idóneo sería que la gente no tuviera que ir a los medios de comunicación, que bastara con que fuera un ministerio público, fuera la policía, para que se iniciaran las indagatorias de un proceso. Pero todo el mundo sabe que cuando un caso de esta naturaleza adquiere rivetes públicos, entonces tiene mucho más eficacia para las víctimas. Pero nosotros, en nuestro rol, la última cosa que podemos hacer es cuestionar a las víctimas, hacer sentir culpable a las víctimas, hacer sentir culpable a las familias. Y yo lo pienso no por él, que ya no será payaso probablemente, que ya va a iniciar un proceso y veremos qué pasa, sino por toda la gente, por los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, que sepamos que cometer un error y cometer un delito no es la misma cosa. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!